Es un paso pequeño para el hombre, un paso grande para el hombre. Quizás fuimos traídos de otro sitio parecido a la tierra, en nivel o en grado, o quizás hemos sido sometidos a una enorme manipulación genética. Lo que ocurre con nuestra cantidad de grasa debajo de la piel, es que solamente sería eficiente si viviéramos o proveniésemos de un medio marino. En el hombre, el crecimiento de las uñas y de los pies y de las manos no se detiene. Mejorados o superiores sería una palabra injusta para definir nuestro cerebro. Las gargantas humanas están completamente rediseñadas. Las hembras humanas no entienden ningún ciclo de ser. Los humanos, considerados inmensamente mejores que los simios, tienen dos cromosomas menos. No se puede comprar, no encaja, es imposible. Otra de las grandes diferencias incluyentes son los trastornos genéticos. Tenemos más de 4.000 trastornos genéticos. ¿Cómo es posible tal cantidad de fallos y trastornos en los genes sea posible? En realidad no hemos evolucionado. Hemos sido producto de un diseño apresurado y cuya respuesta encaja notablemente con los registros históricos de las viejas creencias. De los dioses, los dioses con el hombre. ¿Quién quiere que usted no sepa la verdad? De aquello, de lo otro, de lo más allá. En realidad lo que buscan es que usted no tenga o disponga de ese conocimiento. El conocimiento al no vera. Usted está mejor sin buscarlo. La pirámide inacabada es un símbolo ancestral. Los saniangos sumen y estamos notados con más características. La realidad de todo el mundo está cubre, no hay más cáncer. La parte de la energía es la presencia que usted dice. Todo lo que nos puede enfocar. No. Por eso nos puede enfocar. No. Las guardas. Cuando los derechos nuevamente existen, seguimos losphyxipariabetizados. El día que usted empiece a buscar la verdad en fuentes alternativas, en fuentes frescas alternativas, en ese momento usted comenzará a aflojar esos grilletes. Que hoy en día le aprietan.